Por favor, no me hablen así. ¿Sí que te voy a hablar? Cuidado, cuidado con lo que vas a decir. No voy a permitir que una alumna me falte el respeto. Yo no soy una alumna, así que te puedo decir todo lo que quiera. Por ejemplo, que sos un corrupto y que sos un impotente. Dunos, por favor, retire a esta alumna inmediatamente de acá. ¡No te falta! Porque nosotras nos vamos. Vamos, Siela. Hay mucho olor a mierda. Gracias.